Mi día comenzó en la pelupería Pelo de Pony en el centro de Santiago, donde me hicieron un balayax rosado para la fiesta que íbamos a tener esa misma noche. Tenemos calditas de sabores, bueno de frutas obviamente, hamburguesa o en gomita para gordos, los típicos dulces mixtos de todo. ¿Y ese imprimiento? Bueno algo que inventé yo, un globito de piñata, ya no entra más dulce así que vamos a ver si este experimento funciona. Se infla. No entra más dulce. Ah pero entró. Se salieron. Ahí entraron. Ana. Aquí está el fin pijama que se presentó realmente en pijama. Menciona un rosa porque hay gente que está con ropa normal. Estamos comiendo pizza, viene Lector en pijama. Lector. En pijama que tiene. Tiene popcorn. No había fruto. En pijama de popcorn. En pijama de popcorn. En pijama de popcorn. En pijama de popcorn. En pijama de chiparongo. 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 Acá como el este. Parece que crean que el rostro más dulce y lo que tendremos son el almend nadie que no tieneстанов los dos Hearstas. Tenemos chicos que estén los jajajajajajajajAS. ¡Piénsalo dos veces! ¡Piénsalo! ¡Todavía puedes! ¡Puedes rechazar! ¡Bravo! 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 Estaba súper, súper nervioso, pero creo que igual logré sorprendernos a todos y fue una muy linda sorpresa para mí. Yo obviamente no me lo esperaba, de verdad estaba muy nerviosa, las manos me tiritaban, pero fue súper lindo y estamos súper felices, ¿cierto? Sí, muy, muy felices. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Biensos! 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 ¡Gracias!